Estoy todas las noches en directo en Twitch, jugando a Rainbow Six o diversos juegos, el horario es el que tenéis en la imagen, así que poned una alarma y recordad que tenéis mi link de creador de contenido de Ubisoft en la descripción para comprar el Battle Pass, créditos o juegos de Ubi y apoyar el canal. No, que nos sentamos bastante adelante, o sea, más adelante de lo normal, ¿puede ser? No, no, esa fue la sexta de Star Wars, que nos dejamos el cuello. Eso fue inhumano, nos sentamos en primera fila, tío, que estaba el cine lleno. ¡Qué horror! Joder, he visto una película tan... ¡Fuaj! No he sufrido tanto en la peli. Es que encima la peli era mala y encima te estabas partiendo el cuello, ¿eh? Todo el cuento, todo el cuento. O sea... ¡El lodo! A mí... O sea, hay veces, tío, que he tenido... Aquí me vuelen, me vuelan, comentando desde mi habitación. Veníos a un nuevo vídeo de... Me vuelan, Out of Context. A ver si nos pinchan ya a todos. ¡Lul! ¡No, pero...! ¡Oh! Joder, yo le cago mazo, tío. Le dio a disparar y me he equivocado de botón. Se me ha cruzado una neurona y ha cuchillado. Y se me ha quedado mirando como, esto es un gilipollas, ¿sabes? Me está cuchillando a cinco metros. Y yo, pues sí, sí, soy... Soy gilipollas. La verdad que sí. Es lo que estaba pensando. Digo, los cofres que los tengo ahí como un extra para que la gente los compre. Pues los regalamos, joder. Claro que sí. Es que... ¿Cómo no se me ha ocurrido? Me la he matado, ¿eh? Me la he matado. Uy, el cadáver convulsionado, ¿vale? Pero no preocuparse, creo que es algo bastante normal. Porque creo que le dan el nervio. Creo que voy a morir. ¡Desrrec! ¡Vámonos! ¡Oh, fuck! ¡Britzer! ¡No, lo sabía! ¿Maldita de arriba? Sí, madre. ¡Sifteado por arriba! Si yo fuera de 6, te insultaría por guarro. Y yo diría... Muchas gracias, crack. Aprende a jugar. Estos dos... Aguanta vivo, por favor. Aguanta, aguanta vivo, porque... Es que estoy viendo unas cosas ahí abajo que mejor no te cuento. Dos personas en una mirada. Ah, damos 4. Vale, bien. Ahí, no puedo hacer el respawn, porque me han puesto el castle. Así no lo puedo practicar, ¿eh? Posa la mierda, me hace cuenta. Desde el castle. Escopeta de esta, tío. Veo descubrimiento. No sé cómo se dice eso en inglés. ¿Valcony1? Madre mía. Es que no te lo esperas que te salga un pavo con una escopeta automática, tío. Con una ventana. ¿Qué? Mezano, mezzanine, mezzanine. Homping, homping, yeah. En el refuser, en el refuser. Mezano, me lo trae ahí, también. En quinto place, creo. Outside, I think. Let me check. Yeah, outside, the window. Qué sweet. Estos hablan, qué bien. Me caís bien. Hostia, qué contento. Estoy con el pulse escopeta. Guay. Guay, eso me impulsa todas las sesiones. Me he llevado tres, tío. Ahí, guay, guay, guay. Una puta escopeta de mierda, tío. Vale, voy a tocar por atrás. Tú eres, Terman, ¿no? Voy a tocar por atrás contigo. Let's push back, sir. Back, back. You know. Sí, un buen pulse. Yo, antiguamente, antiguamente, hace muchísimo ahora me impulse. Os hablo de cuando veías 7 metros en lugar de a 5. ¿Cuánto veías? A 7 metros. Sí, antes el pulse veías, básicamente lo veías en el respawn, tío, realmente sé que todo. Molaba un montón. Sí, claro, es que antes no había tanto personaje, entonces... Buah, esto está cerrado. Qué bien. Hay monte. Está muteado, ¿no? A ver si puedo... Abrirme... Abrirme eso. Epa, que casi... Coño. Cojones, hay... Se te ha pegado la puerta, tío. Se ha ido para atrás. Se la ha robado. Qué bien, qué bien, qué bien. No iréis cargados, ¿no? No, and it's over. Good shit, good shit. ¿Han trinado? Sí. Alguien tiene que tomar bandidos, chicos. Sí, está perfecto. Está quemando. Mal. Ay, qué mal lo he hecho. Mira que he hecho bien. Creo que tengo que esperar. Uh, qué perro el ángulo. Lo que tiene hecho. Espérate, espérate. Rompe esto en plan como que vamos a pasar. Lo voy a matar desde aquí. No pases, eh. Que está en la tercera planta. Ya, lo he visto. Mira. A mí, a mí me va a enseñar trucos este. Vamos, ya. Si se ha mal lo he subido ya, creo. Y si no lo he subido, está en cola de subirse. I can get mainbrews. ¿Qué haces ahí? Ay, qué posición de mierda, tío. No hay nadie detrás de la columna. ¿Nadie? Están en blue. En blue hay dos. Hecho en blue. Voy a plantar. No estamos colando a esta... ...tranca. Creo que van a rotar. Sí, vamos a cortar tu y atrás. No hay nadie detrás de la columna. Bueno, que no es una columna, pero a partir de ahora eso se llama columna. Qué buena roza, esta sí. Nos hemos colado a esta cuenca, tío. Uf, qué buena. El Joe decía que no, pero... Me parecía que no, pero al final tiene manos. ... ... El de abajo. Si, una Nomad No, tiene que haber una cosilla por un lado Rapper de... Vale, Rapper y Nomad muerto Buah, vale, 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 calma, calma No! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Bueno, eso por la mala suerte que he tenido Esta escopeta es Jesucristo, tío Es en Kitchen, Kitchen, Kitchen Esta escopeta es Jesucristo Le he pegado en la cabeza con ella a uno Chance Yo soymólico, tío Llegué por la cara, mi me p 77, me puse Tres, 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 tres Tres, 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 tres. ¡Gracias!